hola amigos cómo están hoy les traigo un pequeño vídeo un poco diferente a lo que les estoy presentando en este canal y es sobre estos dos autos miren aquí los tenemos veanlos de hot wheels y por qué los traigo el vídeo de hoy es porque hot wheels es la mejor marca de autos escala del mercado y es por lo siguiente en mi opinión quiero que vean el nivel de detalle de la parte trasera de este bonito porsche como tiene destacado la zona de las placas todos los detalles en su pintura miren el tipo de rim que es un se ve un poco diferente en este modelo el frente vean nada más qué bonito qué gran detalle está también su logo ahí emblemático de porsche y el otro costado y en mi opinión está prestando detalle a estos autos y se me hace que es el auto costo-beneficio a escala 1.64 que es simplemente el mejor con tanto nivel de detalle creo que se llevan de calle a otras marcas porque ojo existen otras marcas pero que hacen esta escala pero con un costo más elevado pero en este nivel de detalle y bajo el costo lo que recibimos díganme ustedes si no creen que es algo simplemente fenomenal ahora vemos este bonito auto un jaguar o jaguar como le denominen veanlo full black totalmente estas llantas diferentes sencillitas pero muy muy bien hechas con un alerón ahí un quemacocos del techo completo precioso el auto y también aquí los detalles al frente sus detalles al frente veanlos nada más impresionante su parrilla los detalles que tiene y me gusta mostrar estos modelos porque no son unos modelos llenos de tampografía en los que podemos ver el detalle pero con una gran habilidad de colocación en la impresión sino en estos pequeños detalles que quizá es lo mismo pero marcan totalmente la diferencia veamos ahí la parte trasera hay que enfoque un poquito su doble salida de escape y díganme que piensan piensan como yo ojo es mi punto de vista muy respetable la opinión que me quieran dejar ustedes en los comentarios hablo del costo-beneficio de estos dos modelos que liberé hace poco y que me parecieron simplemente espectaculares los quería para un cambio de llantas aquí los tengo miren pero la verdad es que la verdad es que consideré dejarlos así porque se me hizo que estaban preciosos quería probarles llantas como este estilo que le podían ir muy bien la verdad es que no tengo muchos modelos aquí al al jaguar colocarle estas para que siga la tendencia full black muy muy bonitos pero la verdad es que me arrepentí pienso conservarlos así para mi colección y espero ustedes vean el vídeo les guste me compartan su opinión cuál es su marca favorita porque es su marca favorita y qué piensan sobre el nivel de detalles de estos autos básicos que les muestro espero les haya gustado este vídeo amigos ayúdenme con un like suscríbanse compartan hasta la próxima